A ver si les logro transmitir mi indignación y esta historia. Creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Y es que no había plata para las pymes, no había plata para las industrias, no había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos. Ese señor Gonzalo Esfraga y sus funcionarios del Banco Nación prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación, se la prestaron a quién? A Vicentín. Esa guita ahora es un inmenso pagadiós, muchachos. El grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio. Le prestaron 18 mil millones de pesos y ahora la guita no aparece. La sospecha es que la guita, como tantas veces hacen los grupos empresarios argentinos, se la llevaron para afuera. Pero si se quieren indignar más todavía, a cualquiera de nosotros, como somos chiquititos, cuando pueden nos agarran de los huevos o nos agarran del cuello. A estos tipos, como son grandes, les prestan 18 mil millones de mangos y además dicen que nosotros somos los boludos que no teníamos derecho a tener un celular. Bienvenidos.